La barrera de la traición. Capítulo 2. Hace muchos años escuché la historia de un hombre que iba manejando su camión por una angosta carretera que corría a lo largo de una región montañosa. A su derecha había un precipicio que descendía de modo muy empinado, como a unos 150 metros, hasta el fondo del cañón. Cuando el chofer doblaba siguiendo una curva, súbitamente perdió el control del vehículo saliéndose de la carretera y cayendo por la ladera de la montaña, rebotando contra ésta hasta llegar al fondo del precipicio en donde estalló en llamas. Aunque el aterrorizado hombre había sido lanzado fuera del camión, al este, caer por el borde de la carretera hacia abajo, se las había podido arreglar para agarrarse de un arbusto que estaba cerca de la parte de arriba, y allí estaba él, aferrado desesperadamente a aquella pequeña rama y colgando peligrosamente sobre el abismo. Después de tratar de tirar hacia arriba por sí mismo, durante varios minutos, gritó con desesperación, ¿Hay alguien allá arriba? A los pocos segundos, una potente voz, la del Señor, resonó en toda la montaña, diciendo, sí, yo estoy aquí. ¿Qué quieres? Entonces el hombre suplicó, por favor, sálvame, no puedo seguir agarrado de esta rama por mucho tiempo más. Después de otra angustiosa pausa, la voz dijo, está bien, voy a salvarte, pero primero tienes que soltarte de la rama y confiar en que yo te voy a agarrar. Ahora suéltate solamente, mis manos estarán debajo de ti. El hombre que estaba balanceándose peligrosamente agarrado de la rama miró por encima de su hombro al camión en llamas que se encontraba en el fondo del precipicio y gritó, ¿Hay alguien más que me pueda ayudar? ¿Se ha preguntado alguna vez cuando, estando en un aprieto parecido a este, trató de buscar alguna solución? ¿Le ha suplicado alguna vez a Dios que le ayude en una situación angustiosa y le ha contestado pidiéndole que usted confíe en él con su vida? ¿Ha considerado alguna respuesta de Dios y luego ha preguntado, ¿Hay alguien más que me pueda ayudar? Como hemos indicado, esto no es una experiencia fuera de lo común en la vida cristiana. Nosotros creemos que sabemos qué es lo que necesitamos en un momento de crisis, pero a menudo Dios tiene otras ideas. Después de años de recibir continuamente respuestas a nuestras oraciones, puede ser que el Señor escoja no concedernos una petición que creemos que es de vital importancia. Cuando eso ocurre, en cuestión de unos pocos momentos, el mundo se nos cae encima. El pánico se apodera de nuestra alma a medida que esa cuestión de vida o muerte nos mantiene pendientes de un hilo. Los violentos latidos del corazón revelan la ansiedad que sentimos en lo más profundo de nuestro ser y entonces nos preguntamos, ¿Dónde está Dios? ¿Sabe él lo que está ocurriendo? ¿Le importa acaso? ¿Por qué se ha oscurecido el cielo y permanece tan silencioso? ¿Qué es lo que he hecho para merecer que Dios me abandone de esta manera? ¿No le he servido con un corazón dispuesto? ¿Qué debo hacer para recobrar su favor? Luego, a medida que la frustración y el temor se acumulan, nuestro espíritu retrocede lleno de desconfianza y de confusión. Quisiera tener, dice el doctor Dobson, las palabras necesarias para poder explicar la magnitud de esta experiencia. En realidad, durante mis 26 años como consejero profesional, he visto muy pocas circunstancias en la vida que igualen la angustia causada por una fe que ha sido hecha añicos. Esta es una crisis tramada en las profundidades del infierno. El doctor RT Kendall, el talentoso ministro principal de la capilla Westminster de Londres, dijo que dicha crisis conduce directamente a lo que él llamaba la barrera de la traición. Él opina que tarde o temprano todos los cristianos atraviesan por un periodo en el cual parece que Dios les ha abandonado. Esto pudiera ocurrir poco después de haberse convertido a Cristo. Tal vez el nuevo convertido pierde su empleo, o su hijo se enferma, o suceden contratiempos en los negocios. O quizá, después de servir fielmente a Dios por muchos años, de repente la vida comienza a desintegrarse. Lo que ocurre no tiene sentido y parece muy injusto. La realidad y la reacción natural es decir, Señor, ¿es así como tratas a los tuyos? Yo creía que tú me cuidabas, pero estaba equivocado. No puedo amar a un Dios que es así. Este es un trágico error. La Biblia está llena de ejemplos de esta experiencia inquietante. La vemos ilustrada en el capítulo 5 de Éxodo, cuando Dios le ordenó a Moisés que apelara a Faraón para que dejara ir a los hijos de Israel. Moisés hizo lo que le fue ordenado y después de eso, Faraón aumentó la opresión del pueblo, golpeándolos y obligándolos a trabajar aún mucho más. El pueblo envió una delegación a Faraón con la esperanza de obtener algún tipo de alivio, pero Faraón no estaba de humor para negociar con ellos. Les llamó perezosos y les ordenó que regresaran a trabajar, o si no, ya verían lo que les iba a ocurrir. Los hombres se fueron del palacio visiblemente perturbados y se encontraron con Moisés y Aarón, a quienes les dijeron, mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Moisés tenía muy buenas razones para creer que Dios lo había empujado hasta hacerlo estar en una situación peligrosa y después lo había abandonado. Reaccionó como usted y yo lo haríamos o lo hubiéramos hecho bajo las mismas circunstancias. En la Biblia vemos que él dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Hoy en día nosotros podemos ver cómo Moisés interpretó mal lo que Dios estaba haciendo, pero ¿quién puede echarle la culpa? Parecía ser víctima de una broma cruel. Afortunadamente Moisés se aferró a su fe hasta que comenzó a entender el plan de Dios. La mayoría de nosotros no lo hace bien, o por lo menos tan bien. Nos damos por vencidos antes de que las piezas del rompecabeza empiecen a encajar en su lugar. Para siempre, después de eso, nos sentimos desilusionados y heridos. El doctor Kendall dijo que más del 99% de nosotros no atravesamos esta barrera de la traición después de sentirnos abandonados por Dios. Entonces, nuestra fe es estorbada por una experiencia amarga que no podemos olvidar. Estoy de acuerdo con el comentario del doctor Kendall. Muchas personas que quieren servir a Dios son víctimas de una terrible mentira que las aleja del dador de la vida. Como sabemos, Satanás es el padre de mentira y como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Su propósito específico es desanimarnos y torcer la verdad. Por lo general, se puede esperar que va a aparecer en el momento cuando el desaliento sea mayor, susurrando al oído sus malvados pensamientos y hasta burlándose del creyente herido. Para el bien de aquellos que están sufriendo este terrible ataque a su fe, quiero compartir algunas experiencias parecidas en las vidas de otros cristianos. Como dije anteriormente, es importante que usted sepa que no está solo. El dolor y el desaliento se siente que podría guiarle quizás a hacer esta pregunta. ¿Por qué tiene que sucederme esto a mí? No es exclusivo de usted. Dios no le ha escogido para hacerle sentir afligido. La mayoría de nosotros estamos destinados, según parece, a golpearnos la cabeza contra la misma antigua roca. Desde tiempos inmemoriales, los hombres y las mujeres se han angustiado por las mismas circunstancias llenas de tensiones que estaban fuera de toda explicación lógica. Tarde o temprano esto nos sucede a todos. Millones han ido por este camino y, a pesar de lo que algunos cristianos le dirán a usted, el que seamos seguidores de Cristo no nos garantiza que nos veremos libres de estas tormentas de la vida. Por ejemplo, piense en la vida y en la muerte del doctor Paul Carson. En 1961 se unió a una agencia de auxilio a los necesitados para servir como médico misionero en el Congo belga. Se trataba de un compromiso de solo seis meses, pero lo que vio allí cambió su vida. Cuando regresó a su propósito, en su próspero consultorio médico en Redondo Beach, en California, no podía olvidar a las personas que no tenían ninguna esperanza y que había visto en aquel lejano lugar del Congo. Le dijo a un colega, si solo pudieras ver la necesidad, no podrías comerte ese sándwich. Muy pronto el doctor Carson y su familia se mudaron a África, en donde estableció una clínica improvisada, en la cual a veces hasta hacía cirugías alumbrándose con nada más que una linterna y hacía visitas a sus pacientes en sus hogares yendo en su motocicleta. Su salario disminuyó a 3.230 dólares por año, pero no le importaba el dinero. Él estaba marchando al compás de un tambor diferente. Sin embargo, dos años después, el doctor Carson se convirtió en un rehén, en un sangriento conflicto entre facciones rivales en el Congo belga. Él se encontraba entre un pequeño grupo norteamericano que tenían en cautiverio cerca del campo de batalla. Se les presentó una momentánea oportunidad de escapar, trepando por un muro y saltando al otro lado, en donde se habrían encontrado libres del peligro. El doctor Carson logró subir hasta la parte superior de la barrera y estaba a punto de verse libre cuando una ráfaga de balas despedazó su cuerpo. Cayó de espaldas en el patio y allí murió. Fue un asesinato sin sentido, cometido por los rebeldes, con el cual no tenían nada que ganar. La revista Times, en su reportaje del asesinato, dijo lo siguiente acerca de este médico. El asesinato del doctor Carson, junto con la masacre de otro centenar de blancos y miles de negros, tuvo un significado especial y trágico. Simbolizaba a todos los hombres blancos, y hay muchos otros como él, que lo único que quieren de África es que les permitan tener una oportunidad de ayudarle. Él no era un santo, ni tampoco fue su intención convertirse en un mártir. Era un médico muy hábil, quien como resultado de su fervorosa fe cristiana y un sentido de sencillo humanismo, había ido al Congo para tratar a los enfermos. Esa dedicación humanitaria le costó la vida al doctor Paul E.R. Carson. Y esto nos deja preguntándonos, ¿por qué, señor? ¿Por qué no pudiste distraer al que hizo los disparos cuando hubiera sido tan solo por un pequeño instante esa distracción? Incluso una mariposa volando delante de su nariz o un poco de sudor en sus ojos y hubiera podido cambiar ese trágico resultado. Pero no hubo ninguna distracción, y así llegó su final para la vida de un buen hombre que dejó atrás una amorosa esposa y a dos hijos. ¿Y qué le parece la experiencia de mis amigos Dale y Clarita Gustafón? Hacía años que no podían tener hijos. A pesar de exámenes médicos y tratamientos minuciosos, continuamente oraban a Dios pidiéndole que les concediera el privilegio de traer un niño al mundo. Pero el cielo guardaba silencio y seguían sin tenerlo. El tic-tac del reloj biológico de Clarita estaba apagándose a medida que los meses pasaban a ser parte de la historia. Entonces, sucedió un día. Clarita descubrió que estaba maravillosamente embarazada. Al fin Dios había hablado. Siete meses después nació un saludable varoncito a quien le pusieron por nombre a Aarón por el hermano de Moisés. Este niño era su orgullo y también su gozo. Sin embargo, cuando Aarón tenía tres años de edad, le diagnosticaron que tenía una forma muy virulenta de cáncer. Lo que ocurrió después fueron diez meses de dolorosa quimioterapia y tratamientos de radiación. A pesar de todos los esfuerzos para detener la enfermedad, el pequeño cuerpo de Aarón continuó deteriorándose. Sus padres oscilaban entre la esperanza y la desesperación, como solamente los padres de niños que se están muriendo lo pueden comprender plenamente. No obstante, las muchas oraciones y las innumerables lágrimas, Aarón partió de este mundo para ir con el Señor en 1992 a los cuatro años de edad. Así que el bebé milagroso al que Daryl y Clarita llamaban angelito de Dios y nuestro caramelito les fue quitado. La fe de este extraordinario matrimonio se ha mantenido firme, aunque aún sus preguntas no han sido contestadas. Se me parte el corazón al pensar en estos padres y en todos los que han perdido un precioso hijo. En realidad, frecuentemente hay padres que me dicen que han experimentado una tragedia parecida a esta. Recuerdo, dice el doctor Dobson, autor de este libro, muy en particular a una familia. Supe de su dolor por medio del padre, quien me envió un tributo al recuerdo de su pequeña hija Bristol. Lo que sigue es lo que él me escribió. Querida Bristol, antes que nacieras, oré por ti. En mi corazón yo sabía que serías un pequeño ángel y lo fuiste. Cuando naciste, en el mismo día en mi cumpleaños, el 7 de abril, fue evidente que eras un regalo especial enviado por Dios. Pero, ¿qué regalo más maravilloso llegaste a ser? Por más que tus hermosos balbuceos y tus mejillas rosadas, más que el gozo indecible de que fueras nuestra primogénita, más que ninguna otra cosa en toda la creación, me mostraste el amor de Dios. Bristol, tú me enseñaste a amar. Por supuesto, te amé cuando eras muy delicada y linda, cuando te diste vuelta y te sentaste balbuceando tus primeras palabras. Te amé cuando sentimos el agudo dolor de saber que algo andaba mal, que tal vez no estabas desarrollándote tan rápido como los demás niños de tu edad. Y también te amé cuando supimos que lo que te sucedía era más serio que eso. Te amé cuando fuimos de un médico a otro y de un hospital a otro hospital, tratando de encontrar un diagnóstico que nos diera alguna esperanza. Y desde luego, siempre oramos por ti incesantemente. Te amé cuando uno de los exámenes produjo que te extrajeran demasiado fluido espinal y te fuiste a gritar. Te amé cuando llorabas y cuando gemías, cuando tu mamá y tus hermanas y yo, por horas en el auto, estábamos esperando poder ayudarte para que pudieras dormir. Te amé con tus ojos llenos de lágrimas. Cuando confusa, te dormías involuntariamente, mordiéndote los dedos y también el labio. Y cuando te pusiste visca, luego, para quedarte ciega. Naturalmente, te amé cuando ya no podías hablar. Pero, ¿cómo extrañé no oír más tu voz? Te amé cuando la esclerosis comenzó a torcer tu cuerpo como si fueras una S, cuando pusimos un tubo dentro de tu estómago para que pudieras comer porque te ahogabas con la comida. Aquella que te dábamos por cucharadas, tardándonos hasta dos horas para que pudieras comerla. Pude amarte cuando tus miembros retorcidos me impedían que fácilmente te cambiara los pañales sucios. ¿Cuántos pañales? Diez años cambiándote pañales, Bristol. Incluso te amé cuando ya no podías decir las palabras que más anhelaba oír en esta vida. Papi, te amo. Bristol, te amé cuando me sentía cerca de Dios y cuando él parecía estar muy lejos de mí, cuando estaba lleno de fe y también cuando estaba enojado con él. Y la razón por la que te amé, mi Bristol, a pesar de todas mis dificultades, fue que Dios puso su amor en mi corazón. Esta es la maravillosa naturaleza del amor de Dios, que él nos ama aún cuando estamos ciegos, sordos o torcidos en nuestro cuerpo o en nuestro espíritu. Dios nos ama aún cuando no podemos decirle a él que también le amamos. Mi querida Bristol, ahora estás libre y espero ansiosamente ese día cuando, de acuerdo con las promesas de Dios, nos reuniremos contigo y con el Señor, completamente libres de imperfecciones y llenos de gozo. Estoy tan contento de que tú recibiste tu corona antes que nosotros. Un día te seguiremos cuando él así lo quiera. Antes que nacieras, oré por ti. En mi corazón sabía que serías un pequeño ángel y lo fuiste. Te ama, papá. Aunque jamás he llegado a conocer a este padre amoroso, me identifico plenamente con la pasión de su corazón. Me he quedado corto al decir esto. Aún casi no puedo contener las lágrimas al leer sus palabras. He tenido un amor como el suyo hacia mi hijo y mi hija desde el día en que nacieron. A pesar de identificarme con él de esta manera, solo puedo comenzar a imaginarme aquella angustia producida por la terrible experiencia que duró diez años, descripta por este hombre en esa carta. No solamente esta clase de tragedia es una pesadilla emocional, sino que puede convertirse en un terreno explosivo que fue descripto anteriormente en capítulos de este libro. Insto en que estos ejemplos de aflicción ilustran el hecho de que las personas dedicadas a Dios, que oran, que enfrentan muchas veces las mismas clases de dificultades que experimentan los incrédulos, deben atravesar por ellas. Si negamos esta realidad, creamos un dolor y una desilusión aún mayores para las personas que no están preparadas para afrontar estos problemas. Por eso, necesitamos superar nuestra renuencia a aceptar esta desagradable realidad. Debemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas a prepararse para que puedan hacerle frente a la barrera de la traición. Debemos enseñarles a que no dependan demasiado de su propia habilidad para comprender las inexplicables circunstancias de nuestras vidas. Recordemos que la Biblia nos advierte, no te apoyes en tu propia prudencia, dice Proverbios 3.5 y también Primera de Corintios 13.12. Note que no se nos prohíbe que tratemos de comprender. He pasado toda una vida tratando de entender alguno de los imponderables de esta vida, lo cual me ha guiado a escribir este libro, dice el Dr. Doxon. Pero se nos dice específicamente que no nos apoyemos en nuestra habilidad para hacer que las piezas del rompecabezas encajen en su lugar. Apoyarse tiene que ver con la exigencia provocada por el pánico y que nos den respuestas. Y si no se nos da una respuesta satisfactoria, arrojamos nuestra fe por la borda. Esto es presionar a Dios para que justifique su conducta y si no lo hace, ya verá. En ese momento, en ese preciso momento, es que todo comienza a desintegrarse. La verdad es que no tengo respuestas lógicas que puedan satisfacer a los padres de Aarón, a la señora Carson o a la Karen Fry. No tengo explicaciones indiscutibles para el afligido padre de Bristol o para los padres de Steve White. En realidad, me molesta cuando teólogos aficionados presentan ideas simplistas tales como Dios debe de haber querido que la pequeña flor llamada Bristol esté en su jardín celestial. Eso, eso es una tontería. Un padre amoroso no le arranca el corazón a una familia por motivos egoístas. No. Es reconocer que se nos ha dado muy poca información como para que podamos explicar las causas de todas las aflicciones que experimentamos en un mundo imperfecto y afectado por el pecado. Tendremos que esperar para poder tener una comprensión hasta que venga nuestro Señor Soberano, que nos ha prometido dejar en claro todas las cosas y poner fin a toda injusticia. Si usted ha comenzado a sentirse desalentado, es muy importante que preste atención de nuevo a lo que dice la Biblia y reconozca que las pruebas y los sufrimientos con que se está enfrentando no son algo fuera de lo común. Todos los escritores de la Biblia, incluso los gigantes de la fe, experimentaron momentos difíciles, parecidos a los suyos. Mira la experiencia de José, uno de los patriarcas del Antiguo Testamento. Toda su vida estuvo llena de confusión hasta que años más tarde tuvo su triunfante reunión con su familia. Sus hermanos le odiaron hasta el momento de considerar matarle y luego decidieron venderlo como esclavo. Mientras estaba en Egipto, fue encarcelado al haber sido falsamente acusado por la mujer de Potifar de que había tratado de violarla y se vio en peligro de que lo ejecutaran. No vemos ningún indicio de que Dios le explicara a José lo que él estaba haciendo durante todos esos años de aflicción o cómo habrían de encajar en su lugar finalmente las piezas del rompecabeza. Se esperaba de él como se espera de usted y de mí, que viviera un día a la vez, sin llegar a comprender totalmente lo que estaba ocurriendo. Lo que agradó a Dios fue la fidelidad de José cuando nada tenía sentido. Reflexione en el relato acerca de Elías en el capítulo 17 de Primera de Reyes. En los versículos 3 y 4 Dios le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esas fueron buenas noticias teniendo en cuenta la gran sequía que había en el país durante ese tiempo. Por lo menos no moriría de sed. Pero luego leemos en el versículo 7 las siguientes palabras. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué cosa más extraña la que ocurrió? ¿Se imagina usted que Elías pensó, tú me enviaste a este lugar señor y me propusiste que tendría alimento y agua? ¿Por qué permitiste que se secara el arroyo? Es una pregunta muy buena. ¿Se ha secado alguna vez la fuente de las bendiciones de Dios en su vida? Vayamos al Nuevo Testamento y observemos a los discípulos y a los demás líderes del comienzo del cristianismo. Juan el Bautista, de quien Jesús dijo que entre los nacidos de mujeres no había mayor profeta que él, se encontró encadenado en un hediondo calabozo de Herodes. Allí una malvada mujer llamada Herodías hizo que le cortaran la cabeza como venganza debido a que él la había acusado de comportamiento inmoral. No se nos dice en la Biblia que ningún ángel visitó el calabozo de Juan para explicarle el significado de su persecución. Este gran hombre consagrado a Dios, que había sido escogido como el precursor de Jesús, atravesó por experiencias que lo dejaron desconcertado, tal y como nos sucede a nosotros. Nos conforta el saber que cuando Juan estaba encarcelado, reaccionó de una manera muy humana. Desde su calabozo le envió un mensaje secreto a Jesús en el que le preguntó, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Ha sentido alguna vez el deseo de hacer esa pregunta? Preste atención al martirio de Esteban, quien murió apedreado por proclamar el nombre de Cristo. Y al discípulo Jacobo, a quien se le dedica solamente un versículo del capítulo 12 del libro de los Hechos cuando dice, y el rey Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La tradición dice que 10 de los 12 apóstoles fueron ejecutados, excluyendo a Judas, quien se suicidó, y a Juan, quien estaba en el exilio. También creemos que Pablo, quien fue perseguido, apedreado y azotado, más tarde murió decapitado en una cárcel romana. En el capítulo 11 de la carta a los hebreos, se relata acerca de algunos de los creyentes que sufrieron por el nombre de Cristo. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más que esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos en pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hebreos 11, versículos 35 al 39. Lea otra vez el último versículo. Fíjese en esto, que estos santos vivieron con la esperanza de que una promesa no había sido cumplida cuando llegó el momento de sus muertes. Nunca recibieron ninguna explicación, solo podían aferrarse a su fe para mantenerse firmes en el momento de su persecución. Un comentario en la Biblia de aplicación personal dice lo siguiente. acerca de este capítulo. Estos versículos son un resumen de las vidas de otros grandes hombres y mujeres de la fe. Algunos experimentaron victorias excepcionales, incluso por encima de amenazas de muerte, pero otros fueron brutalmente maltratados, torturados y hasta asesinados. Tener una fe firme en Dios no garantiza una vida feliz y libre de problemas. Por el contrario, nuestra fe casi nos garantiza que habremos de sufrir alguna forma de abuso por parte del mundo. Mientras estemos en este mundo, tal vez jamás comprenderemos el propósito de nuestro sufrimiento, pero sabemos que Dios cumplirá las promesas que nos ha hecho. Esa es, precisamente, la verdad que debemos comprender. Muy pocos de nosotros somos llamados a entregar nuestras vidas como los creyentes del comienzo de la iglesia, pero existen algunos ejemplos de ello en estos tiempos modernos. Trate de explicar el siguiente ejemplo. El reverendo Bill Halberts relató una experiencia en su libro titulado Demasiado ocupado para no orar, que nos habla dramáticamente acerca de esta verdad. Hace un par de años, un miembro del grupo musical de mi iglesia y yo fuimos invitados por un líder cristiano llamado Yeshu a ir a la parte sur de la India. Allí nos unimos a un equipo de personas procedentes de distintos lugares de Estados Unidos. Nos dijeron que Dios nos usaría con el fin de alcanzar para Cristo a los musulmanes, a los hindúes y a otras personas que no tenían ninguna religión. Todos pensábamos que Dios nos había llamado con ese propósito, pero ninguno de nosotros sabía qué era lo que le pedíamos y podíamos esperar que sucediera. Cuando llegamos, Yeshu se reunió con nosotros y nos invitó a ir a su casa. Durante algunos días nos habló de su ministerio. El padre de Yeshu era un dinámico líder y orador. Había comenzado la misión en un área cuya población era mayormente hindú. Un día, uno de los líderes hindúes vino a ver al padre de Yeshu y le pidió que orara por él. Como tenía muchas ganas de orar con él y con la esperanza de que le guiara a aceptar a Jesucristo, lo llevó con él a una habitación privada, se arrodilló junto a él, cerró los ojos y comenzó a orar. Mientras oraba, el hindú metió una mano debajo de su bata, sacó un cuchillo y lo apuñaló varias veces. Al oír los gritos de su padre, Yeshu corrió a ayudarle. Le sostuvo en sus brazos, mientras que la sangre que brotaba por las heridas caía al piso. Tres días después, su padre murió. Cuando se encontraba en su lecho de muerte, le dijo a su hijo, por favor, pídele a ese hombre, dile a ese hombre que le he perdonado. Cuida a tu madre, sigue delante con el ministerio, haz todo lo que sea necesario con el fin de ganar a las personas para Cristo. Que historia más alentadora y humildemente me hace sentir avergonzado por haberme quejado de los problemas y de las frustraciones insignificantes que he experimentado a través de los años. Un día el Señor pudiera exigir de mí un sacrificio como ese por causa de Cristo. Si fuera así, le pido a Él que me dé el valor suficiente para aceptar cualquiera sea su voluntad para mí. Incalculables multitudes han dedicado sus vidas de esta manera a su servicio. Así que, díganme, ¿de dónde hemos sacado la idea de que la vida cristiana es algo fácil? ¿Dónde está la evidencia de la teología de decirlo y reclamarlo? Que promete que Dios irá delante de nosotros con su gran escoba cósmica, barriendo a un lado todas las pruebas y las incertidumbres que son inquietantes que pudieran haber en nuestro camino. Por el contrario, Jesús dijo a sus discípulos que debían esperar tener sufrimientos. Les advirtió esas cosas diciendo, estas cosas que os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Juan 16, 33. El apóstol Pablo escribió, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Segunda de Corintios 7, 4 y 5. Pedro no nos dejó ninguna posibilidad de duda acerca de las dificultades de la vida cristiana cuando escribió, Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino juzgaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo y gozaos para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Preste atención que cada uno de estos versículos tiene una coexistencia tanto en el gozo como en el dolor. Esto es lo que los escritores bíblicos nos han dicho de manera muy clara que podemos esperar, y sin embargo, parece que estamos decididos a escribir nuevamente la Biblia. Esa clase de actitud nos hace presas fáciles de las trampas de Satanás. Mi preocupación es que parece que muchos creyentes piensan que Dios tiene la obligación de permitirles navegar en un mar calmo y, por lo menos, sencillamente de darles una explicación completa y tal vez hasta de pedirles disculpas por las dificultades que encuentran en su camino. Nunca debemos olvidar que Él, después de todo, es Dios. Él es majestuoso, santo, Él es soberano. No tiene que rendirle cuentas a nadie. No es un recadero a nuestro servicio. No es un genio que sale de una botella para satisfacer nuestros caprichos. No es nuestro siervo. Nosotros lo somos de Él, y la razón de nuestra existencia es glorificarle y honrarle. Aún así, a veces Él realiza poderosos milagros a nuestro favor. A veces Él escoge explicarnos lo que ha hecho en nuestras vidas. A veces, su presencia es tan real como si nos hubiésemos encontrado con Él cara a cara. Pero, en otras ocasiones, cuando nada de lo que nos sucede tiene sentido, cuando pensamos que las experiencias que estamos teniendo no son justas, cuando nos sentimos totalmente solos en la sala de espera de Dios, Él simplemente nos dice, confía en mí. ¿Quiere decir esto que estamos destinados a sentirnos deprimidos y tomados como víctimas por las circunstancias de nuestras vidas? Desde luego que no. Pablo dijo que somos más que vencedores. Él escribió en Filipenses 4, 4 al 7, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin lugar a dudas, lo que tenemos en la Biblia es una paradoja. Por una parte, se nos advierte que esperemos sufrimientos y dificultades que pudieran llegar a costarnos incluso nuestras propias vidas. Por otra parte, se nos alienta a que nos regocijemos, seamos agradecidos y tengamos buen ánimo. ¿Cómo podemos unir estas dos ideas contradictorias? ¿Cómo podemos ser victoriosos y estar bajo una intensa presión al mismo tiempo? ¿Cómo podemos sentirnos seguros cuando estamos rodeados por la inseguridad? Este es un misterio que, según el Pablo, sobrepasa todo entendimiento. En el siguiente capítulo, hablaremos de los principios que nos guían a esta extraordinaria tranquilidad de espíritu en medio de la tormenta, la cual también está a disposición de ustedes.